Me quedando y voy por la mitad. Uy, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca. Uff, no, quise darle el golpe. Caramba. Ya, cor, 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 cor. Me queda uno. Me queda una poción. Derecha, 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 siempre por derecha. Es que ese super golpe, amor, es muy difícil de meter uno. Por eso es que no lo he hecho más. Derecha. Ah, carajo. Oh. Tengo que tomarme la poción. Quise darle dos golpes porque es que ya estaba aburrido Ya me estaba aburriendo, por eso le metí dos golpes Uy, 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 no te me acerques, no te me acerques así, loquito Lo maté, yes, yes, ahí está el arma Dios mío